¿Por qué Nueva York? Porque ahí es el país donde hay más latinos. Ellos han tomado medidas en otros estados que hay menos latinos, que no las tomaron en Nueva York. Y Donald Trump, que hoy quiere tratar de querer echarle la culpa a China, pero el mundo no se lo está creyendo, porque están saliendo organizaciones mundiales que dicen que no, que ni siquiera los chinos ni Estados Unidos se han inventado este virus. Que este virus es un proceso que traen los murciélagos desde hace miles de años. Porque los murciélagos, para llegar a un murciélago que hoy conocemos, al mundo, a la vida, a Dios, le tomó casi miles de años. Y al murciélago ese virus no hace daño, y hasta ahora la ciencia es lo más lógico que tiene, que nació, que lo poseen los murciélagos y a ellos no lo afectan. Tiene que ser a un tercero, o a un segundo ser viviente, para que este fenómeno, le pueda afectar. Entonces, lo decide Nueva York. Hubo descuido. Hubo poca creencia en Donald Trump. De que este virus iba a golpear al mundo. Y miran, solo de dominicanos, hay mil muertos. Realmente. Y en la medida en que se contagian más dominicanos, el porcentaje de nosotros, por las relaciones internacionales que tenemos con los dominicanos que viven en Estados Unidos, eso también va a ser un porcentaje. O sea, mil muertos dominicanos en Estados Unidos, especialmente, solo en Nueva York. El otro tema que lo vengo tratando es que la Asociación de Comerciantes, este, Iván García, plantea, ese Iván García, plantea que se, que a partir del lunes se tiene, que se abran los comercios, entiéndese, la ferretería, los centros, puede ser la ferretería y otros negocios, porque no voy a decir los centros de bebida, que casi a una cultura hacerla de noche. Yo insisto que por la poca disciplina, el poco dominio que tiene el Estado, el gobierno sobre esta sociedad, porque no se preocuparon nunca y somos viejísimos, tenemos 176 años de una independencia que no lo hemos aprovechado para educar, para disciplinar, para obligar, para tener instrumentos, que lo que le conviene al mismo pueblo no tenemos, ni se tiene un trabajo hecho, ni los policías, ni los guardias, se le respeta como para tomar las medidas que puede salvar un poco más a la sociedad dominicana. No la tenemos. Sencillamente, no porque el dominicano se amaron, sino porque los políticos que hemos tenido en 176 años de independencia, de independencia, han salido muy mal. al salir tan mal, no han aportado en esa realidad. O sea, que la democracia que nosotros tenemos no sirve para nada que no sea para que los burgueses, el capital, pueda acumular un dinero y cada día hacerse más rico la clase media ir desapareciendo y la clase baja, la que yo llamo los tirapeos, sigan siendo esa mija clase. Esta democracia no sirve para resolver problemas serios. Esta pandemia lo cogió con una democracia inservible. por eso, la intención de querer abrir los negocios para el próximo lunes va a tener, se va a convertir en un desastre más. Pero, pero, conociendo yo la indisciplina, la desesperación, la poca organización de esta sociedad que han hecho que han hecho los políticos, lo mejor que hay que hacer es abrir porque el lunes verán ustedes clandestinamente como el que estuviera vendiendo droga, mucho negocio, medio abierto. Entonces, para que se le rompa de las manos al gobierno esta indisciplina que yo le aseguro a ustedes que los negocios no aguantan más cerrado. así como hay una realidad maldita de la pandemia, del coronavirus, hay otra realidad que la indisciplina. Entonces, es preferible que el gobierno diga vamos a abrir hasta las 4 de la tarde y que el presidente o quien quiera, aunque no sirve para nada un discurso más del presidente, pero si él quiere que hable y diga señores, le pedimos por Dios que vamos a abrir hasta las 4 abran hasta las 4 si ustedes quieren adelanten el horario de los obreros media hora antes vamos a abrir a las 7 y media si ustedes quieren y vamos a trabajar hasta las 4 porque se diga legalmente o no dudo que después de la semana que venga dudo que el comercio se siga sometiendo a la disciplina lo dudo entonces es preferible más bonito que el comercio que el comercio se siga y que el comercio